Desde hace varios años, más del 50% de los estudiantes universitarios en gran parte del mundo son mujeres. Pero no solo en la mayoría, sino que se gradúan más preparadas, es decir, con un mejor promedio académico, con menores probabilidades de deserción y en menores tiempos. Es algo que fácilmente podemos evidenciar el día de hoy. Sin ir lejos, en esta universidad, la mayoría de los estudiantes son mujeres. Si ustedes salen del auditorio, bajan por las gradas, van a poder ver del piso 3 al piso 9 los cuadros de honor y van a poder identificar que la mayoría de los rostros son de mujeres. Sin embargo, al momento de salir al campo profesional, nos topamos con un mundo totalmente masculinizado. Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2020, tan solo el 25% de los cargos directivos en América Latina y el Caribe son ocupados por mujeres. Y adicionalmente, tan solo el 17% de las empresas en esta región tienen a una mujer como CEO. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde están las mujeres? ¿En qué momento sucede la brecha? ¿Cuáles son las variables que contribuyen a que tengamos este resultado? Estuve con estas preguntas por muchísimo tiempo, en la cabeza por muchísimo tiempo. Y me di cuenta, llegué a la conclusión de que, bueno, después de leer algunos libros, varios artículos, también poder observar mi propio entorno, me di cuenta de que es una pregunta compleja. No tiene una sola respuesta, ya que es un conjunto de variables que provocan esta brecha. A mí me gusta clasificarlas en barreras externas y barreras internas. Las externas son las que están totalmente fuera de nuestro control. Hablamos de barreras institucionales, sociales, culturales, como lo son el acoso y la discriminación hacia la mujer en el campo laboral. Por supuesto, ya se ha avanzado mucho en esto, pero aún queda un gran trayecto por recorrer. Un ejemplo de esto es la brecha salarial. Actualmente, en Latinoamérica, las mujeres ganan un 30% menos por hacer las mismas o más labores que los hombres. Y como esta brecha, como mujer en un cargo directivo, pues nos topamos todo el tiempo. Hace dos años, un grupo selecto de empresarios y empresarias me invitó a formar parte de este equipo. Me entusiasmó muchísimo la idea. Yo iba a ser de las pocas mujeres y además la más joven. Entonces, desde el inicio estaba con esta idea de aprender, compartir con profesionales que tienen trayectorias extraordinarias, carreras profesionales de 20, 30, 40 años. En la tercera o cuarta reunión, el líder a cargo del grupo se lanza un comentario. De esos que nos ponen un poco incómodos. Se lanza un chiste súper machista. Así como muy en contra de las mujeres, muy desagradable. Y en ese momento, como es muy natural en nuestra sociedad, pues todos empiezan a reír. Definitivamente para mí no fue algo chistoso. En ese momento me di cuenta que yo era la única mujer en esa habitación. Éramos unas 15 personas y yo era la única. Y fue en ese momento cuando me di cuenta que como mujeres tenemos que aprender habilidades adicionales para surgir en el campo laboral. Entramos en un dilema. O me quedo callada y voy en contra de quién soy, de mis principios, de mis valores. O respondo al comentario, poniendo en riesgo, dañando incluso la relación con esta institución o con la persona. Estos son los tipos de habilidades que como mujeres en el campo profesional tenemos que aprender a desarrollar. No voy a decir algo agresivo, pero tampoco me voy a quedar callada. Tal vez un punto medio, un comentario que sea amigable, algo en medio. Algo que fui aprendiendo con el tiempo. Si se preguntan qué hice yo esa vez, que fue la primera vez que me topé con algo así, pues simplemente me quedé helada. Fui a la casa de un buen amigo al salir y me puse a llorar de la impotencia. Estoy segura que muchas mujeres aquí se pueden sentir identificadas con esta situación. Otra barrera externa son los estereotipos. Hemos sido criados en una sociedad que nos dice que un hombre puede desempeñar mejor un rol de liderazgo que una mujer. Simplemente es algo que está en nuestra cabeza. Es una mentalidad sesgada con la que crecemos y que vamos a pensar así hasta el momento en que digamos alto, seamos conscientes y decidamos hacer un cambio. El momento de evaluar a una mujer que ocupa un rol de liderazgo, usualmente pasa una de dos situaciones. O esta mujer es muy seria, imponente, estricta y va a recibir comentarios como es mala onda, es mandona, es agresiva. O es más amigable, menos estricta y pues va a recibir críticas como es débil o es muy emocional. Sea como sea, recibe la crítica. Y es algo que a mí me pasaba muchísimo, hasta que realmente lo hice consciente. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces no les ha pasado que ven a una mujer en un cargo de liderazgo, una mujer imponente y pueden decir, ok, tiene habilidades profesionales, habla tantos idiomas, pero como que tiene algo, no me termina de agradar, algo no nos termina de gustar. Mientras que cuando evaluamos al líder hombre, primero que le vamos a aceptar muchas más cosas que podrían considerarse como malas en un líder. Y vamos a evaluar y vamos a decir, ok, es profesional, tiene tantos años de experiencia y además tiene algo como que me agrada. Es como si nuestro inconsciente nos dijera que la mujer no pertenece ahí, mientras que el hombre sí. Ahora quisiera que conversemos sobre barreras internas. Y quisiera mencionar dos de ellas. Bueno, a mí me gusta llamarlas internas porque pienso que son barreras sobre las cuales se puede tomar acción hoy mismo, aunque sea con algo pequeño, pero es algo que puede estar dentro de nuestro control, empezar con estos pequeños cambios. Como la primera barrera interna está que como mujeres tendemos a subestimar nuestras capacidades. Siempre creemos que hemos desempeñado a un nivel menor del que realmente lo hemos hecho. Una mujer tiene un tercio menos de probabilidad de negociar su salario. Por ejemplo, una mujer ve una lista de requisitos y no cumple uno y dice, creo que esto no es para mí. Mientras que un hombre ve la misma lista de requisitos, cumple uno o dos y dice, creo que esto sí es para mí. Y algo en lo que quisiera hacer hincapié, que se apodera de nosotras, bueno, de hecho, siete de cada diez personas en el mundo sufren del síndrome del impostor, pero las que más lo padecen, pues, somos las mujeres. El síndrome del impostor es este trastorno psicológico que nos bombardea con pensamientos constantemente que nos dicen de que no somos suficientes, de que no damos la talla. Y si quieren tres indicadores para que ustedes se evalúen y sepan si están padeciendo del síndrome del impostor, acá se las comparto. Número uno, cuando cometo un error, por más pequeño que sea, en mi cabeza lo hago como algo enorme y me juzgo y me critico un montón por eso. Número dos, tiendo a quedarme con lo que ha ido mal. Por ejemplo, si organizamos un evento, hace un año yo organizé un evento para mostrar una de nuestras empresas aliadas y la donación. El evento fue espectacular. La empresa quedó satisfecha, se le dio un reconocimiento, hubo cobertura de la prensa. En general, los objetivos del evento se habían cumplido. Sí hubo dos cosas que hicieron que el evento no sea perfecto. Uno, que era una tarde con mucho viento, yo no había contemplado eso, y los banners que estaban atrás, pues se caían constantemente. Y por otro lado, pues pude identificar que tenía dos errores ortográficos en mi nota de prensa. Cuando terminó el evento, realmente yo me sentí un fracaso y dije, o sea, solo pensaba, creo que me ha ido terrible. Simplemente porque tiendo a quedarme con lo malo, o al menos lo hacía hasta que pude identificarlo. Y número tres, no nos damos el mérito de nuestros logros. Cuando alguien nos pregunta cómo es que lo has logrado, o te hacen un comentario de que lo has logrado genial, pues decimos cosas como, sí, es que tuve mucha ayuda, o tuve mucha suerte, o me esforcé demasiado. Nunca es un, sí, gracias, es que soy genial, soy muy buena en esto. Ahora quisiera hablar de otra de las barreras internas. Y es que tendemos a perpetuar los estereotipos. Si bien hemos nacido en una sociedad en la que, bueno, hemos nacido y ya nos habían impuesto estos estereotipos, estos roles de lo que debe hacer el hombre, de lo que debe hacer la mujer, pues con nuestras acciones del día a día, las seguimos perpetuando. Y ahí es donde está el problema. Tenemos en nuestra cabeza, esto debe ser un hombre, esto no debe ser un hombre, y esto es para mujer, o esto no es para las mujeres. En un hogar promedio, en el que papá y mamá trabajan, una mujer le dedica al cuidado de su hogar y la crianza de los niños 3.6 horas al día, versus 1.6 horas, que es lo que el hombre le dedica. Si hacemos un ligero cálculo, tenemos un resultado de que las mujeres en promedio le dedican 766 horas más al cuidado del hogar y la crianza de los niños al año. Se imaginan lo que son 766 horas, todo lo que se puede hacer en ese tiempo, aprender un idioma, hacer ejercicio, salir con amigos, capacitarse, viajar, o incluso solo descansar. Lo que suele pasar muy frecuentemente, es que una mujer empieza en el campo laboral, por supuesto, prácticamente termina con dos trabajos, el de la casa y el profesional. Y si se ponen a pensar, termina siendo una vida muy abrumadora, con muchísima carga. Entonces, lo que la mujer naturalmente tiende a hacer es, ok, me quedo con uno de los trabajos, el que está en el hogar, sin siquiera considerar que se le puede pedir a su pareja, pues que se ocupe del 50% de estas labores. Y no tengo ningún problema con las mujeres que se dedican al trabajo del hogar de tiempo completo. De hecho, es una labor que admiro muchísimo y que pienso que en muchas ocasiones es más desafiante la empresarial que la que se da en el campo laboral. El tema aquí está. Bueno, mi mensaje es para mujeres que quieren desarrollarse muy potentemente en ambas áreas. Y que no consideramos alternativas como estas de pedirle a la pareja muy simplemente que se ocupe del 50% y simplemente seguimos repitiendo lo que nos han enseñado a hacer. Replicamos lo que hizo la abuela, replicamos lo que hizo la mamá y no nos cuestionamos. Simplemente vamos repitiendo. Yo quisiera preguntarles algo. Y acá les pido que sean lo más honestos posibles. Les pido que levanten la mano las personas que van, no sé, un domingo a un almuerzo familiar y a la hora de que se termine la comida, pues muy naturalmente, casi por arte de magia, se levantan las mujeres, las tías, las primas, abuelas, mamás, hijas, a levantar los platos, a servir café, a empezar a hacer el servicio mientras los hombres se quedan charlando en la mesa. Les pido que levanten la mano quienes viven en esa situación, por favor. Bueno, como podemos ver, es un simple ejemplo de cómo vamos solo repitiendo lo que hacían en su casa nuestras abuelas, nuestras mamás y vamos perpetuando y vamos enseñando eso a nuestras niñas, a nuestras sobrinas y no consideramos que hay alternativas. Sheryl Sandberg, quien ha sido COO de Facebook por muchísimos años, una mujer que yo realmente admiro, escribió un libro que se llama Vayamos Adelante. Y en su libro habrá la importancia para una mujer que quiere desarrollarse tanto en el campo profesional como dentro del hogar, de tener una pareja real. Una pareja que también quiere que su pareja se desarrolle, que quiere involucrarse como padre al mismo nivel que la mamá y que quiere promover esta igualdad dentro de la pareja. Por supuesto, es un gran desafío como sociedad. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que un hombre, por ejemplo, empieza a hacer labores consideradas como para mujeres y recibe críticas, recibe chistes de sus amigos y en general el sistema le dice, ok, no, tú perteneces aquí. Otra cosa que también pasa, que las mujeres tendemos a querer agarrar el control de las labores del hogar, de la casa. Básicamente volvemos inútiles a los hombres. Como pueden ver, el sistema afecta tanto a hombres como a mujeres y todos vamos simplemente perpetuando los roles. Y si se preguntan cuáles son los beneficios de promover igualdad dentro de una pareja, aquí les comparto algunos. Por un lado, se reduce la probabilidad de divorcio, los conflictos maritales, posibles estados de depresión o de tristeza de la esposa, ya que ambos se están realizando, ambos se están cumpliendo sus sueños y en general las personas tienden a sentir mayor satisfacción en su relación, en su familia y en general en sus vidas. Y si se preguntan cuáles son los beneficios para los niños que son criados con padres igual de involucrados que las mamás, pues crecen con mayor bienestar psicológico y mejores habilidades cognitivas. Ahora la gran pregunta es, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puedo comenzar a hacer yo el día de hoy para lograr un cambio en mi pequeño entorno? En el campo profesional, dentro de mi empresa, si soy la persona que hace esos chistes, puedo dejar de hacerlos. Si soy la persona que se rica de los chistes, también puedo dejar de hacerlo. Y puedo empezar a evaluar a las mujeres dentro del sector empresarial desde otra perspectiva, siendo consciente de que tengo esta mentalidad sesgada que naturalmente las va a criticar, dejo eso y empiezo a evaluarlas de forma objetiva. En el hogar, que es donde nace todo, ¿qué se puede hacer? Primero, podemos dejar de hacer comentarios como esto es para hombre, esto es para mujer, y reírnos si alguno sale de su rol. Podemos aplaudir y reconocer cada vez que vemos a un hombre que se involucra en las labores del hogar y la crianza de los niños al mismo nivel que una mujer. Y podemos simplemente alentar a que las mujeres dejen de hacerlo, no simplemente puedo ir y levantar mi plato en el siguiente almuerzo, tan solo eso ya puede empezar a ser un gran cambio. Y esto no es solo para mujeres, sino para hombres. En mi caso, si me preguntan en qué momento empecé a ser consciente sobre esto, fue cuando un amigo me empezó a hablar de este problema y me dio el ejemplo como él y su hermano pues habían cambiado este sistema en su hogar. Y para las mujeres, ¿qué pueden empezar a hacer el día de hoy? Dos cosas. Uno, hagan de su pareja una pareja real. Y número dos, quitémonos la creencia de que los hombres pueden desempeñar un rol de liderazgo mejor que las mujeres. Y para concluir, quisiera dejarles con una frase que es algo que yo me repito a mí cada vez que dudo de mí misma. De hecho, me lo dije esta mañana y cinco minutos antes de subir a este escenario. Tanto si crees que puedes lograrlo como si no crees que puedes lograrlo, estás en lo correcto. Gracias. 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 Gracias.